Una vez más, el cantante Luis Miguel volvió a cancelar un concierto en México, nada más que en esta ocasión fue en la ciudad de Irapuato, y fue el Sol quien informó en su cuenta de Instagram los motivos de esta decisión. Mediante un comunicado, el cantante explicó que la razón de la cancelación fue por problemas logísticos entre Aguascalientes e Irapuato. Para no causar pánico entre el público, Luis Miguel dejó en claro que el evento será reprogramado lo antes posible, y aprovechó para pedir disculpas por lo sucedido. Y aunque Luis Miguel ha agotado entradas en todas las ciudades a las que se ha presentado como parte de su gira, hasta la fecha ha cancelado tres veces, Hermosillo, Morelia y ahora Irapuato. ¡Gracias!